Hoy, en las actividades virtuales de la Biblioteca Pública Provincial de Málaga, presentamos Cuentacuentos y Taller con Gori y Kulturama Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Ya estáis preparados y preparadas para el cuento? Muy bien, porque yo también lo estoy. Y además, tengo muchas ganas de contároslo porque es un cuento muy especial. Un cuento que tiene como protagonista ni más ni menos que a tres reyes de Oriente. Pero no tres reyes de Oriente cualquiera, son tres reyes magos, que seguro que conocéis, ¿no? Son Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero la historia no empieza en el pasado, empieza en el presente, en la casa de Teo. Un niño que llegó muy preocupado del colegio y sus padres, al verlo tan preocupado, le preguntaron Teo, ¿qué te pasa? Y Teo, dudando un poco, al final le echó valor y les preguntó Papá, mamá, ¿los reyes magos existen? Claro, su padre y su madre se quedaron ojipláticos, no entendían el origen de esa pregunta. A lo que el padre muy sabiamente le dijo ¿Tú qué crees, Teo? Y Teo le respondió Pues no lo sé Que sí O que no, no lo sé, no estoy seguro Lo que sí tengo claro es que ustedes no me mentirían y verdad Su padre, al verlo tan nervioso, le comentó Mira, hijo Ciertamente, somos los papis y las mamis quienes colocamos los regalos en el árbol Entonces Teo, muy sorprendido, les dijo Entonces es verdad, los reyes magos son los padres Su padre le dijo con tono tranquilizador No, hijo mío Escucha esta historia y ya verás como te queda todo más claro Hace mucho tiempo, en un país muy remoto, tres reyes magos de Oriente se enteraron del nacimiento del niño Jesús Y entonces fueron en camello hasta Belén Para presentarle sus respetos y llevarle un montón de regalos Puesto que este niño se decía que era el niño Dios Los reyes magos, por ver al niño tan contento por algo tan sencillo como unos regalos Pensaron una cosa Melchor, que era el rey mago más sabio y más viejo Le comentó a Gaspar y a Baltasar Fijaos lo contento que está el niño Jesús ¿No sería maravilloso que todos los niños del mundo en memoria de este día tuvieran un regalo? A lo que Baltasar respondió Eso sería una gran idea Sería maravilloso que todos los niños de este mundo recibiesen un regalo este día A lo que Gaspar contestó Hmm, sin duda es algo maravilloso Pero ¿Cómo podemos hacer llegar tantos regalos a tantos niños? A lo que Melchor, muy sabio, contestó Es muy interesante Pero queridos amigos, siendo realistas Nosotros estamos ya bastante viejos Y sería un esfuerzo sobrehumano plantarnos en cada rincón del mundo Para entregarle un regalo a cada niño y a cada niña Tanto Gaspar como Baltasar estuvieron completamente de acuerdo Y pensando, pensando, no encontraban una solución Hasta que de repente una luz casi cegadora se abrió paso a través de los tragaluces del portal de Belén Y una voz solemne empezó a sonar No sabían de dónde venía Hasta que esta voz les dijo Entonces los tres reyes magos, muy contentos, le contestaron a Dios que necesitarían millones y millones de pages reales para poder llevar a cada rincón del mundo y hacerle llegar sus regalos a cada niño y niña A lo que Dios les contestó Oh, no os preocupéis por eso Yo os voy a dar, no uno, sino dos pages para cada niño que haya en el mundo Decidme, ¿no es verdad que los pages que os gustaría tener deben querer mucho a los niños? Los tres reyes magos convinieron en que eso era fundamental ¿Y verdad que esos pages deberían conocer muy bien los deseos de esos niños? Los tres reyes magos cada vez más entusiasmados le contestaron que eso era fundamental Pues decidme, queridos reyes ¿Hay alguien que quiera más a los niños y niñas y los conozca mejor que sus propios padres? Los tres reyes magos le contestaron entusiasmados a Dios que eso era exactamente lo que le exigirían a un page real Puesto que así lo habéis querido y para que en nombre de los tres reyes de Oriente Todos los niños del mundo reciban algunos regalos Yo ordeno que en Navidad, conmemorando estos momentos Todos los padres se conviertan en vuestros pages Y que en vuestro nombre y de vuestra parte regalen a sus hijos los regalos que deseen También ordeno que mientras los niños sean pequeños Se haga como si lo hicieran los propios reyes magos Y cuando los niños sean suficientemente mayores para entender esto Los padres les contarán esta historia Y a partir de entonces, en todas las Navidades Los niños también harán regalo a sus padres en prueba de su cariño Y tras finalizar con su explicación Teo se quedó mucho más tranquilo Porque ahora sí que le quedaba claro que sus padres le querían con locura Y sobre todo que no le habían engañado Y así, el padre, la madre y Teo Se fundieron en un fuerte abrazo lleno de cariño y amor Escena que tres sabios y viejos reyes magos Contemplaban desde el cielo completamente satisfechos Y colorín colorado, este cuento se ha acabado Y ahora, como colofón final, vamos con nuestra manualidad Para esta manualidad necesitaremos Tubos de cartón Lápiz Rotulador negro Pintura acrílica de colores Pinceles Pegamento Tijeras Y pinzas de tender Comenzaremos dibujando con el lápiz Los rasgos de la cara y las ropas de nuestros reyes magos Y colorín colorado, este cuento se ha acabado En el plato desechable ponemos pegotes de los colores que vamos a usar Aplicamos el color en las distintas zonas que hemos delimitado con el lápiz La túnica Las solapas El cinturón La cara No os preocupéis si os salís de los contornos Más adelante lo arreglaremos con el rotulador negro Una vez seco el color Perfilamos los contornos de la ropa y los rasgos de la cara con nuestro rotulador negro En las zonas donde nos hayamos salido Podemos hacer el trazo un poquito más grueso para disimularlo más Más adelante lo arreglaremos con el lápiz Y ahora tenemos a nuestros maravillosos reyes magos Aunque... Ups Les falta algo Sus coronas No es problema Cogemos el tubo de cartón que nos ha sobrado y lo pintamos de amarillo Así, todo el tubo Una vez seco lo cortamos en tres partes A continuación cortamos el círculo para poder abrirlo y pintarles unas piedras preciosas Le damos la vuelta y aplicamos un cordoncito de pegamento y lo colocamos sobre la frente de nuestros reyes Fijamos la corona con una pinza para que se mantenga en su sitio Una vez seco el pegamento retiramos la pinza y... Nuestros tres reyes magos están listos para repartir regalos a todos los niños y niñas del mundo Bueno, sus majes Os deseo una gran noche de reyes y que os traigan muchos regalitos ¡Hasta pronto!